Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Landblock, a esta tercera semana del curso dedicada a bienestar, sensación de bienestar en estos días de confinamiento. En este espacio te proponemos varias preguntas, no tienes que responder a todas, responde a una o a varias preguntas como tú quieras, eso sí, en la lengua que estás aprendiendo. Hablando de bienestar, queremos preguntaros si es posible llevar un ritmo de vida saludable durante estos días de confinamiento. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es la mejor idea que has leído, visto o experimentado para llevar un ritmo de vida saludable en estos días de confinamiento? ¿Cuáles son los mejores consejos para llevar un ritmo de vida tranquilo en familia o si vives solo o sola? Esperamos ver vuestras respuestas y hasta pronto.